Muy queridos hermanos, hermanas, amigos, todos de Canal 14, quisiera aprovechar esta oportunidad que se me da para mandarles un saludo de Navidad, que más que en una fecha como esta, concretamente hoy 24 de diciembre ya a las puertas de Navidad, querer estar muy cerca, llegar muy cerca a los hogares, llegar y sentir la vida de nuestras familias, saludar a todos aquellos que creyentes o no creyentes, miembros de la iglesia o no, practicantes o no practicantes, que hasta ellos llegue una palabra de mi parte, en el nombre del Señor, llegue una palabra de Feliz Navidad. Navidad es simple y sencillamente la fe profunda que tenemos los cristianos de que efectivamente en la persona de Jesucristo, Dios mismo se hizo hombre, Dios mismo se hizo carne. Pues esa es la gran noticia de la humanidad. Ese niño que nació en las profecías es llamado el Emanuel, y que quiere decir Emanuel, ni más ni menos que Dios con nosotros. Bueno, pues entonces la gran noticia de la humanidad es que efectivamente Dios está con nosotros, de que Dios está cerca de nosotros. No solo eso, sino que hace alusión a la persona de Jesucristo que nació entre nosotros, vivió entre nosotros y nos enseñó cómo vivir. Desde entonces la humanidad ha entendido que hay un camino para llegar a Dios, que hay un camino solo agradable, que es el camino que nos marcó el Hijo de Dios. Bueno, pues entonces la invitación de la Navidad es a conocerlo a Él, a conocer qué fue lo que enseñó y qué fue sobre todo lo que Él vivió. El amor, la justicia, la verdad, la paz. De tal manera que nosotros mismos podamos vivir tal como Él nos enseñó. Yo quisiera que en nuestros hogares se evitara toda violencia. Yo quisiera desearles que evitemos en esta Navidad tantas carreras, tantas locuras, o tanto licor, o tanta violencia, que hacen un daño tremendo a nuestra población, que matan un montón de gente, que dejan consecuencias lamentables para la sociedad. Una Navidad que debiera ser tiempo de paz, tiempo de perdón, tiempo de comunión, tiempo de misericordia, tiempo de reconciliación. ¿Qué más que desearles, pues que esta Navidad sea para todos provechosa, productífera, que traiga a todos en su corazón y en su ambiente verdaderamente las bendiciones de Dios y su presencia permanente con nosotros. Que esa sea nuestra alegría y que esa sea nuestra paz. Y que a todos el Señor les bendiga. ¡Gracias!